Tú me diste todo tu amor, me entregaste tu vida sin condición Y ahora vivo enamorado de ti, estoy en la cárcel de tu corazón Pues bastó solo una mirada para enamorarme de ti Bastó solo unos minutos para que pensar en ti Ya sé que es muy pronto, pero imposible no es Pues eso que tú sientes, yo lo siento también Pues me asombró el corazón Fue tan rápido, no sé ni dolor Tal vez por eso soy un tonto Porque hoy vivo enamorado de tus ojos Soy tu juguete, más bien tu triste payaso El que te da su amor El que cada día y noche nada más te llama Para escuchar tu voz Y que todas las mañanas te cantaré esta canción Ese tonto Ese payaso soy yo Y tal vez por eso soy un tonto Porque hoy vivo enamorado de tus ojos Soy tu juguete, más bien tu triste payaso El que te da su amor El que cada día y noche nada más te llama Para escuchar tu voz Y que todas las mañanas te cantaré esta canción Ese tonto Ese tonto Ese payaso soy yo